Siempre decimos que son el primer escalafón de los chicos y qué importante es la tarea, por eso hoy están todos aquí para conmemorarlo. Hola, buenos días, sí, gracias a Dios. El sol nos está acompañando poquito, pero estamos en víspera del Día de los Jardines de Infante y de las Maestras Jardineras para homenajear a nuestras compañeras que ya no están con nosotros, que son Irma, Cusi, Sonia, Nancy Zapata y Gladys Lemos. Y Sonia Ortiz, Sonia Ortiz, son dos Sonias. Sí, queríamos un lugar que esté con chicos, queríamos un lugar donde siempre se las recuerde. Somos el primer escalafón, ahora hay maternales, pero antes éramos el primer escalafón que tenía la pirámide educacional. Estamos muy contentas, hemos reunido a los familiares y va a ser un momento muy emocionante, me parece. Cada una seguramente con historias muy lindas para recordar y hoy en día aún, por así en muchos casos, no teniendo contacto con esos chicos en ese momento. Sí, hola, buenos días a todos y a la audiencia también. Gracias a ustedes por venir a compartir con nosotros este momento muy emotivo, el reencuentro con jubiladas que hace muchísimos años, contamos también con la primera jubilada que en ese momento no había jardines, entonces las maestras de grado, cuando se abrieron los jardines, empezaron ellas a trabajar porque no había profesoras de jardín. Así que bueno, ella también hoy no se encuentra en estos momentos, todavía no llegó. Así que bueno, estamos muy, pero muy contentas nosotros de compartir este momento con los familiares de seis jardineras que hoy no se encuentran con nosotros y que las recordamos con muchísimo cariño. Aún en la actualidad el esfuerzo sigue siendo mucho, ¿no? Porque tiene que haber una condición especial, ¿no? En la maestra jardinera, como la segunda madre. La profesión de maestra jardinera tenés que amarla, tenés que abrazarla, tenés que innovarla todos los días, porque los niños van cambiando, traen nuevas ideas, te nutrís de ellos, como siempre decimos, nos nutrimos de ellos y aprendíamos de ellos. Igual ahora los vemos ya, ya son hombres, ya son profesionales, ya nos vienen y nos dicen hola, seño, ¿cómo estás? Y los miramos porque, claro, nosotros no cambiamos, pero ellos sí. Ahora, qué importante, ¿no? Para ellos esas primeras indicaciones, esos primeros juegos, porque eso va haciendo a la persona, ¿no? Con el paso del tiempo también. Sí, por supuesto que sí. Nosotros vivíamos a full con los niños y hoy extrañamos eso, ¿eh? Yo lo hago con mis nietos ahora, pero qué importante que es esa etapa del niño, el jugar, y vos sabés que jugando se aprende. Así que hoy nosotros cuando con Alejandra, en estos 20 días que hemos recorrido las instituciones, visitando a todos, la verdad que nos reemocionamos ver y ellos se corrían y nos abrazaban sin conocernos, pero sabían que éramos unas seños. Y bueno, la verdad que es una etapa muy linda y que lo extrañamos. Bueno, ahora, ya que me nombra que estuvieron recorriendo distintos lugares, ¿no? ¿Qué les parece lo que es la educación de ahora, comparando por allí a los de algunos años atrás, no? Y como dicen, todo lo viejo es nuevo, ¿no? Han vuelto algunos principios nuevos, pero que ya nosotros en nuestra época lo usamos. El nivel inicial, como siempre digo, es uno de los últimos niveles que se escolarizó, que se creó. Entonces, no han cambiado muchas cosas. Lo que ha cambiado mucho es la terminología, lo que ha cambiado mucho es la incorporación más de las TICs, lo que ha cambiado son otras actividades, pero la esencia que es el juego es fundamental en el jardín y es lo principal. Es lo que se explota hoy en día en todos los jardines de infantes. Jugando aprendemos, como dijo Lolita. Hoy van a hacer una actividad especial también aquí, ¿no? Hoy vamos a plantar un árbol, como te dijimos, para que nos recuerden siempre a las jardineras. No solo a las que no están, sino a las que estamos y a las que andamos siempre por todos lados, con niños, siempre con niños. Queridos vecinos, soy Juan Manuel Sánchez, candidato a concejal por la Alianza Eco más Vamos Corrientes. En estas elecciones les pido que nos acompañen con su voto. Así, desde el Consejo, seguiremos avanzando con la modernización y la inclusión social, para una buena gestión que favorezca el desarrollo de nuestra ciudad. Como siempre, Montecaseros hacia adelante. Muchas gracias. Este 11 de junio, acompañá a los candidatos de la Alianza Eco más Vamos Corrientes, juntos con los candidatos de Gustavo Valdés. Montecaseros hacia adelante.